Bueno chicos, libro nuevo, va a escribir un libro chicos, escritora, yo te lo conté esto, quería ser la Marta Linz, me dije, no se pongan mal, te molesta, te duele, va a escribir un libro de su vida, va a escribir un libro de su vida, ese libro lo escribe ella misma en una cervecera, dicen que si, dicen que es muy interesante su vida, ella aclaró, el que lo compra lo dejo a su criterio, ella quiere ser la Marta Linz, ¿se acuerdan de Marta Linz? ¿Cuántos años? ¿De qué va a ser, Dani? Y veintipico, dice que va a contar su llegada, de acuerdo acá. Está bueno como un chiste para regalo de Navidad. ¿Cómo que el chiste? No, no, yo espero que si me lo manda, espero que sea de fotos, porque ella es divina para ver la foto de ella. Es muy linda, es muy linda, es muy linda. Chicos, Damián de Santos es el protagonista de Viuda e Hijas, bueno, tiene propuestas de trabajo de Perú y de Chile, una fuerte propuesta, el verano se va a ir a Villa Yardino, que es donde es. Y después va a evaluar todas estas cosas. Tengo muchas más noticias del espectáculo. Muchas. Ustedes dígame, si sigo o si no sigo. Seguimos, bueno, otro que va a revolucionar. Pero Demi es uno, ah, bueno. Ah, es un sartenazo que lo es mirar. Es un sartenazo.